La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz del municipio de Sonzón tiene actualmente abiertas las inscripciones para los diferentes procesos artísticos. Dentro de estos procesos se encuentra el de iniciación musical, el cual va dirigido a niños de 6 años de edad. Y a partir de los 7 años tenemos iniciación en instrumentos de viento, tales como flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, tuba. Las inscripciones se estarán realizando acá en la sede de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz ubicado en la carrera 9, número 739, en horario de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y ya al hacer las inscripciones se estarán organizando con los estudiantes los horarios de cada estudiante de sus correspondientes clases. Para este año la Escuela de Música abrió un nuevo espacio de formación en el área de dibujo y la pintura. Es un espacio abierto para todo tipo de público, niños, jóvenes y adultos. Se van a ir en grupos. Las técnicas que vamos a ver son dibujo, pintura y algunas técnicas como acuarela, colores, óleo. Los procesos musicales tienen un costo de inscripción y por mensualidad de 15 mil pesos y el de dibujo y pintura de 30 mil. Las inscripciones para los diferentes procesos artísticos estarán abiertas hasta el día viernes 1 de febrero.